Ahora sí, ya dejándonos de cosas, recuerden, este vehículo Ha regresado, wow, tremendo color verde, eh Tremendo color, ahora pues vamos a probar A ver si llega hasta allá Recuerden que tiene nitro, así que vamos a subirnos Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, vamos a ver Ok, ya estamos dentro del auto de Legos Vamos a bajar tranquilamente por aquí Perfecto, agarramos rumba No le voy a meter nitro hasta cuando ya esté a punto de lanzarme Creo que este auto es mucho más rápido que el de Frankie Ya va a alcanzar 300 kilómetros por hora como pan comido Ahora vamos por los 400 kilómetros por hora Vamos a ver si lo logra Va en 340, dame 340 Vámonos Vamos, salimos 530 kilómetros por hora Es una locura señores Desde aquí comentando, desde el aire Tenemos al carrito verde de Legos Que va a llegar al hotel Llega al hotel Tiene el hotel Ándale Auxilio Voy a caer parado, voy a caer parado Sí Te lo dije, te lo dije Ya alcanzamos unos 350 kilómetros por hora Con este auto Ahora los que vienen Estamos como por acá Caemos aquí Vamos a ver si el siguiente puede caer un poco más lejos O incluso llegar al final del mapa Detrás de mí se encuentra el vehículo que vamos a utilizar a continuación Pero antes tengo que saltar con esta Raptor Para ver hasta dónde llegarlos Vamos a probar la super camioneta Wow Nos metemos en primera persona Vemos desde adentro toda la perspectiva Y ahora, damas y caballeros Abrochense el cinturón Porque lo más probable Es que rompamos la barrera del sonido En 3, 2, 1 Ah, no, esperen Falta un montón Espere Ahora sí En 3, 2, 1 Vámonos Sigue, 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 sigue No, no, no Va a caer, va a caer Va a caer Está nada, está nada Ya se acabó el nitro Ahora la Raptor Ha llegado A su final Sigue moviéndose Wow No puede ser La única camioneta Flotando Por todo el mapa De GTA V Que va a caer Perfectamente En el suelo En 3, 2, 1 Pum Imagínense Que hubiera estado una persona ahí Oigan Y a la camioneta No le pasó nada Bastante bien Bastante bien Ahora sí Vámonos a probar El siguiente vehículo Que esperemos Lleguen mucho más lejos Estamos arriba Estamos con el siguiente vehículo Y para ser exacto Solamente queda este Y uno más Que se abran las votaciones En este momento Señores ¿Por cuál votan? Por este O por el próximo Que viene Vayan apuntando Vayan haciendo sus apuestas Y vaya Vaya Este se ve Dinámico Este se ve Atraído Vayan Este se ve Que tal vez Si lo va a lograr No lo sé Vamos A probarlo Nos subimos Vamos a ver Que tal se ve por dentro Andale Una belleza Una belleza ¿Saben que vehículo es este? Vean La parte de arriba Dice Lego Estamos listos Para saltar Es que Se ve Una locura Esto Pero bueno Me he preparado toda mi vida Y si quieren más videos Intentando saltar El mapa de GTA V Con autos Sumamente exóticos Dejen un gran like Compártanlo Y ahora Vamos A saltar Agarramos Carrera Agarramos rumbo Por la rampa Más grande De todo GTA V La cual te ayuda A cruzar De un punto al otro Pero obviamente Solamente un vehículo Podrá Lograrlo Vamos sumamente rápido No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo No Wow 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 ¿Cuánto llegamos? Como a 600 kilómetros Por hora ¿No? Nos seguimos moviendo Es una locura Sigue llegando Cada vez más lejos Comenten A cuánto Llegó Este auto Es una locura El anterior Llegó como por aquí No Este ha sido El más lejos Ahora La meta es llegar Hasta acá Están preparados Tenemos que llegar Lo más rápido posible Así es Estamos con el penúltimo Auto El cual El día De antier Subió un video Obteniendo estos vehículos Así que si no lo han visto Vayan a buscar El canal Vayan a verlo Y ahora sí Estamos aquí Es el penúltimo auto De este Estaría el último Así que Creen que este superará Al interior Al de color rosita Pues bueno Vamos a averiguarlo Se abren las opuestas también Ahora Sí No sé Sí Es una buena idea Creo que sí Ok 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 Tengo bastante miedo No sé si va a llegar Wow 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 Qué bonito es Ahora vamos a todo lo que da Vamos a todo motor Vamos a ver si esta auto puede Lograr llegar Del punto A Al punto B De GTA V Aunque la velocidad no es tan alta Vamos a 309 kilómetros He visto autos más rápidos Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vámonos No, no ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar? Y todavía le falta el nitro ¿Están listos? Para ponerle nitro a este auto En 3, 2, 1 Ahora Vámonos Esperen Aún no se acaba Eso es bueno Creo que le va a ganar Al rosita Sí Seguimos avanzando Seguimos avanzando Se acabó el nitro No puede ser No puede ser Pero creo que hemos llegado Mucho más lejos Pero haremos cuidado Gente ¡Pum! Imagínense Que hubiera estado alguien ahí Ándale Queda como puré ¡Wow! ¡Qué bonita! Toma, eh ¡Qué bonita! Toma Ahora Están listos Palomitas Agüita fresca Porque el último carro Está por brincar Estamos en un vehículo Bastante especial Creo que ya muchos Lo están ubicando Estamos listos Para... Ahí era para el otro lado Este viene súper Ultra Mega Modificado ¡Eh! ¿Escucho un helicóptero? ¡Hola! ¡Eh! ¿Me está siguiendo la policía? ¿Pero qué? ¿Qué rayos? ¿Cómo? ¡Ey! Esperen ¿Por qué me sigue la policía? ¿Hasta acá arriba? ¿Es en serio? Pero estamos bien lejos Ok Esto tiene que quitarse Justamente Ahora Listo La policía quedó en el olvido Tenemos el auto Déjenme explicarles un poquito Llantas modificadas Bote de nitro Turbina De jet militar Auto De muchísimos millones de dólares Con una aerodinámica Sumamente perfecta Y está listo Para llegar Al final Del mapa De que te asigua Me he subido al vehículo Se ha convertido en color oro Es una locura Ok Estamos listos Para saltar con el vehículo Recuerden comentar Que auto es Vamos a darle despacio Ok Perfecto Agarramos rumbo Escuchen eso Turbina de avión Turbinita de jet Preparándose Para llegar Al final Del mapa De GTA V Recuerden darle like al video Para tener un video El día de mañana Ahora vamos sumamente rápido Ok No voy tan rápido Me imagino que por el auto Pero yo una vez en el aire Nadie me detiene Espero que si sea Vamos Seguimos el camino La trayectoria se viene Se viene el super ultra mega salto Todos atentos Abróchense el cinturón Porque esto está por comenzar Vamos a ver Vamos a ver Espero lograrlo Vamos muy lento No sé por qué No sé por qué Y ponemos el nitro Vámonos Turbina utilizada Pero seguimos navegando Eso es bastante bueno Creo que agarramos viada Será que esto tiene alguna turbina O alguna ala secreta Que no me he dado cuenta Porque seguimos en el aire Seguimos a 538 kilómetros ¿Cómo crees? Y a uno le pongo el nitro Están listos Para poner el nitro En el vehículo Ok En 3 2 1 Ahora Creo que este auto Si lo va a lograr Creo que este auto Si lo va a lograr Se nos acabó el nitro Ya llevo un rato Por aquí saltando Haciendo prácticamente Todo para poder llegar Y creo que estoy Un poquito de nitro Si Si Boom Y Hay Ahí ánti tan y Nú